Tierra que rebosa luz, bañada por la bahía, sello del pueblo andaluz. Vuelva con sus colombinas, tierra llana, tierra cautiva, la de las tres carabalas, la guapa, la mamarinera. De plata pintada noche, adelante evaluar a cena, vente a soñar conmigo, a vivir sierra morena. Vuelva suena diferente, vuelva desencillante, magia la de su fantango, rica en orilla de canto. Vuelva suena diferente, vuelva desencillante, magia la de su fantango, rica en orilla de canto. Desde Ayamonte a Doña Ana, brilla una luz diferente. Vuelva suena diferente, sobre esa arenita clara, donde las olas se mecen. Atardeciendo en su playa, a lo cotón encendido, de lejos viene la brisa, penetrando en los sentidos. Vuelva suena diferente, vuelva desencillante, magia la de su fantango, rica en orilla de canto. Vuelva suena diferente, vuelva suena diferente, vuelva desencillante, magia la de su fantango, rica en orilla de canto. Vuelva. 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 Vuelva.